Bueno, hoy venimos a un lugar espectacular. Hoy nos vamos a meter, o ya estamos adentro, porque entrar fue difícil, pero ya estamos adentro de lo que sería una clínica privada. Así que vamos a empezar a recorrerla. Estoy acá con mi amigo Wally, mi acompañante. Así que, bueno, vamos a empezar a recorrer y vamos a describir más o menos el ambiente, cómo se siente o cómo están las cosas. Acá ya podemos ver las quinarias. Vamos a ver unos negros. Esta clínica parece que se prendió fuego. O la prendieron fuego. Viste que suele parecer cuando fallece alguien en una clínica o algo por el estilo. Ecografía. No hay cositos de medicamentos, si no agrego. Sí. Hay de todo, no quiero tocar mucho por si hay alguna aguja o algo. Hacemos computadora. Una camilla, pero espectacular. No, loco, este es el lugar. Es increíble. Es increíble. Tenemos unos libros. Acá hay una habitación. Acá hay una habitación. Otro tipo de cosas. Parece que se prendió fuego. Esto en un momento podemos ver los cables derretidos. Está todo tapado por el hollín. Tenemos muchísimos archivos. ¡Suscríbete! ¡Es increíble! Todas las cosas que hay Hay carpetas, archivos del 2002 Papeles de encarnación Teléfonos ¡No! ¡Re tétrico esto! ¡Suscríbete! ¡Es increíble! Esta era la puerta del ascensor Acá escucharon un ruido ahí en el fondo Se escuchó un ruido acá en el fondo Unos golpes Vamos a ver que hay camillas La verdad que no tengo idea si este lugar se prendió fuego Con la gente Ah, sí Yo creo que va a ser grande el fuego Pero lo misterioso es saber si se prendió fuego Estando la gente adentro Si tuvieron que evacuar el lugar ¡No! ¡Mirá lo que es esto! Un tanque de gas ¡Mirá lo que es esto, boludo! Un tanque de oxígeno ¡Mirá lo que es esto, boludo! Un tanque de oxígeno Un tanque de oxígeno Esto parece como si fuera una camilla para... Dentista Para dentista, ¿no? Sí Para chicos Mirá, esto es para cuando te quebras Cuando te quebras, mirá, ¿no? Sí, eso es para hacerte Que te dejan el pie ahí Hay todo tipo de material quirúrgico Agujas No, no, está lleno de cosas No, no, está lleno de cosas ¿Qué es lo que está pasando? Dice eso, lo es un fisiológico Lo es un fisiológico Lo es un fisiológico No, voy a pintar, pero A medida que vamos recorriendo el lugar, la verdad que nos sorprende Porque hay colchones, camas, camillas Todo tipo de Elementos Hospitalarios Y encima Es grandísimo el lugar Acá tenemos una heladera Tiene una cerveza fría ahí Acá tenemos A donde los médicos se Se lavaban las manos Eso no sé si era una sala de operaciones Para acá Puede ser así Acá hay como un paticito Ahí voy Hay todo tipo de cosas Esto era una clínica privada La verdad que es increíble Nunca estuve en un lugar Donde tuviera tantas cosas Que conformaban el hospital O lo que fuera Hay cosas intactas Como que nunca se tocó Pasó lo que pasó Y acá quedaron Puede ser esta la sala de operaciones Como que got. Ni nada Donde aún no quiera Aquí queda Un plato La sala de operaciones Tuve 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 Es increíble, ¿continuamos? La verdad que es grandísimo este lugar Vamos a tratar de no Esto es increíble Esta parte es Si yo no alumbraría con nada Le hago la muestra No se ve absolutamente nada Estoy alumbrando con una linterna Y con un celular Y aún así Medio que cuesta Vemos a ver los baños que están tapados de dollín Están prendidos fuego Uy, mirá, boludo No hay una escalera, boludo Mirá las patas, boludo Me pasó lo mismo, boludo Entrar a este lugar, la verdad que es bastante... Mirá que yo me meto a todos lados Y más de noche Pero yo no sé si de noche me metería acá No, mirá la tabla esta, boludo A ver Tiene como un pentagrama Se escucha cada tanto Se escuchan ruidos Ahora vamos a ver si podemos resolver No, no es el enigma ¿El pentagrama este? No Yo que soy sincero, no lo quiero ni tocar No es yeso, bro Bueno, sigamos con esta exploración Que la verdad Ya tenemos una escalera Tenemos para subir Y para bajar Así que tenemos Opciones Pero esta parte también la recorremos Es increíble esta parte de la tabla, la verdad Podemos ver que hay Muchísimas cosas Hay camas Televisores Televisores Romario Delante de la araña Y el segundo de España cuando todavía no nació Vamos a ver las ventanas Como están Increíble Concha de hermana, boludo Me caen las palas Hay lugares que están intactos Pero aún así Están todos llenos de gym El humo El humo llegó a todos lados De hecho sí Que se lo que pasó Las primas habitaciones grabó Lo que pasa es que no están los colchoyes Lo que pasa es que no está los colchones No parece que no la padra Y la panada Pero Fijate que el humo no tiene colchones No tiene saba No hay nada Supongo que no puede hacer Lo que pasa es que pero El humo no tiene colchones en muchísimas partes, está muy oscuro ok, frazadas hay partes que todavía están intactas o que quedaron intactas a pesar de que todo se prendió fuego pero está todo, está todo completo acá tenemos la puerta del ascensor pero no llegan mira que es el tabuchito esta exploración está increíble la verdad que teníamos más o menos idea de lo que nos podíamos encontrar pero nunca pensamos que era tan grande que tenía tantas cosas así que este sería el primer piso porque nosotros entramos por lo que sería el primer piso así que todavía nos falta la planta baja falta el segundo piso lo que tenemos aquí es el primer piso lo que tenemos aquí es el primer piso lo que tenemos aquí es el primer piso al parecer cuando sufrió el accidente el hospital no era tan antiguo tampoco no es un hospital tan antiguo creo que esta parte ya la recorrimos vamos a ver si vamos a ver si vamos para abajo o vamos para arriba vamos a ver si vamos para arriba vamos a ver si vamos para arriba o bajamos y después subimos vamos abajo y abajo está la atención al público seguramente no está la parte de maternidad acá no está la parte de maternidad acá vamos a ver si 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 vamos